Hemos llegado a una de las sedes de la Fiscalía, la cuadra 5 del Girona Lampa. Y es que desde tempranas horas de la mañana, como ya conocemos, se viene realizando un megaoperativo por parte de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional y la Fiscalía para cumplir orden de allanamiento de las viviendas de los empresarios. Marco Antonio Samir Villaverde, George Pasapera Adrián Sen y el funcionario de Provías del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Víctor Valdivia Malpartida, además de como ya hemos escuchado con nuestra compañera, la detención preliminar por 10 días, esto en el marco de la investigación por una presunta licitación irregular en la construcción del puente automovilístico Tarata en la región de San Martín. Como ya hemos escuchado, se ha realizado la detención de Marco Antonio Samir Villaverde en la Molina, pero también de otros dos, los que habíamos mencionado, Valdivia Malpartida en San Martín de Porres y en una clínica en el distrito de Surco a George Pasapera Adrián Sen. Y según se ha informado María de Jesús, ellos serían trasladados hasta esta sede de la Fiscalía en el Giron Lampa dentro de los próximos minutos. Tenemos un trascendido que ya estaría en camino por lo menos Villaverde, Samir Villaverde. Vamos a estar muy atentos, hay medios colegas de la prensa que también están a la espera. Y esta orden de detención y allanamiento también alcanza al exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, y a los sobrinos del presidente, Pedro Castillo. Sin embargo, no han sido encontrados en sus domicilios. Además, esta orden de ejecución dispone la detención en total de 11 personas. Todo esto también desarrollándose en el marco de las declaraciones que ha tenido la empresaria, la obvista, Carelin López.